Soy memo rebelde, votar corriente de sexo no es lo mío Pero habla como si mi asco mío Aquel que habla mucho, poco hace Tu rabia es un queso, no lo disfraces Si tu amiga está conmigo Y te contó lo rico Que la saco, que la saco Porque tú andas regando que no aguanto Mami, ¿de cuándo acá? Yo te culiado, o la pinga más mamado No hables mucho y choca Ven y vuélvete una loca Métetelo en la boca Mami, ¿de cuándo acá? Yo te culiado, o la pinga más mamado No hables mucho y choca Ven y vuélvete una loca Amarradera lo grey, fumadera lo lingüey Verás el diablo en pijama y dirás Ey, ey Nadie te manda a provocarme Y te reto pa' que vengas a callarme Pareja, mire como una petarda Ya me hiciste comentar, luego un hombre guarda Sé que me quieres dar la espalda No te pongas panty debajo de la falda Ey, vas a soñar conmigo De lo rico te va a doler el ombligo Mami Y aunque tardemos quince minutos Te haré feliz porque yo soy un hijo de puto Mami, ¿de cuándo acá? Yo te culiado, o la pinga más mamado No hables mucho y choca Métetelo en la boca Mami, ¿de cuándo acá? Yo te culiado, o la pinga más mamado No hables mucho y choca Ven y vuélvete una loca Mami, ¿de cuándo acá? Yo te culiado, o la pinga más mamado No hables mucho y choca Métetelo en la boca Mami, ¿de cuándo acá? Yo te culiado, o la pinga más mamado No hables mucho y choca Ven y vuélvete una loca Esta es la fucking boss del ghetto, The Album ¿Ah? ¡Shamaco! La fucking boss del ghetto Bomber Music Lanza y código, Kirikau Esto se llama Triple X Si o no, DJ Parody Que dice Estrada como te gusta la comida de entrada I love you, Colón Pueblo Nuevo City Flótate como Alcaeda, loco, a todos los crueles Olvídate Siempre loco, nunca triste, loco Si me muevo rebelde ¡Ponte Sayayi!